Julio 25 Agradecer a Dios la fe Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1.8 Lectura adicional recomendada Romanos 3.19-31 El primer elemento reseñable aquí es que Pablo elogia la fe de los miembros de la Iglesia en Roma, afirmando que la han recibido de Dios. Se nos enseña, pues, que la fe es un don de Dios, dado que el agradecimiento implica un beneficio. Quien da gracias a Dios por la fe, confiesa que ésta procede de Dios. Sirva el hecho de que el apóstol siempre comienza sus felicitaciones, demostrando su gratitud como recordatorio de que todas nuestras bendiciones son dones gratuitos de Dios. Es necesario que nos acostumbremos a emplear ese tipo de expresiones para que nos motiven en el deber de reconocer a Dios como el dador de todas nuestras bendiciones. Y para estimular a otros a acompañarnos en ese reconocimiento. Si es justo que demos las gracias por las cosas pequeñas, cuanto más habremos de agradecer a Dios la fe que no es un don ni pequeño ni indiscriminado de Dios. Y, no sólo eso, tenemos aquí un ejemplo de que agradecimiento se debe expresar por medio de Cristo, de acuerdo con el mandato del apóstol en Hebreo 13.15, puesto que es en el nombre de Cristo como buscamos y obtenemos la misericordia del Padre. Observamos, en último lugar, que el apóstol llama a Dios mi Dios. Esta familiaridad con Dios es privilegio especial de los fieles y Dios sólo les otorga a ellos tal honor. Ciertamente, esto implica una relación recíproca expresada en la siguiente promesa. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Jeremías 30.22 Paralelamente, prefiero restringir esto al carácter que Pablo defiende como testimonio de su obediencia en la predicación del Evangelio. Así, Ezequiel llamó a Dios el Dios de Isaías cuando quiso que le diera el testimonio de un profeta fiel y verdadero. Isaías 37.4 Meditación Pablo agradeció a Dios la verdad de que la fe es un don divino. También nosotros debemos responder alabando a Dios por un don tan asombroso e inmerecido. Sin Él, nuestra situación sería desesperada. Julio 25 Hoy puede preguntarte si lo que tiene es suficiente para sobrevivir o puedes decirte a ti mismo, el Señor proveerá y, en fe, seguir caminando hacia adelante. Para vivir de acuerdo con el llamado que has recibido, necesitas saber dónde vives. Necesitas comprender qué es lo que significa vivir en el lugar donde vives a diario. Por ejemplo, si vives en la ciudad, sabes que el tráfico será un problema. Si vives en los suburbios, sabes que el jardín necesitará mantenimiento. Si vives en el centro de la ciudad, necesitas estar consciente de los peligros en las calles durante la noche. Si vives en una casa antigua, puedes estar seguro de que vas a necesitar afilar tus habilidades como carpintero, eléctrico y plomero, porque algunas partes de la estructura de la casa lo van a necesitar. Esto también es verdad a nivel espiritual. Es esencial que comprendas las implicaciones de vivir donde vives o, de lo contrario, será confundido una y otra vez. Tú y yo vivimos entre el ya y el todavía no. Jesús ha hecho el sacrificio final. La sabiduría de la palabra ha sido puesta en tus manos. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de ti, pero la palabra de Dios en ti aún no ha sido completada. Esto quiere decir que el pecado no ha sido completamente erradicado y que tú aún no eres todo lo que la gracia te tiene preparado. El último enemigo de Dios no ha sido puesto debajo del poderoso pie del Mesías. Así es que la batalla moral aún ruge, la batalla espiritual aún continúa. Esto quiere decir que necesita comprender que vives en una zona de guerra y necesita tener esto muy en claro. Esta gran batalla espiritual está siendo peleada en el terreno de tu corazón y está siendo luchada para obtener el control de tu alma. Tú vives tu vida diaria en medio de esa guerra. Es una guerra entre la duda y la fe. Es una guerra entre la sumisión y la rebelión. Es una guerra entre la ansiedad y la confianza. Es una guerra entre la sabiduría y la necedad. Es una guerra entre la esperanza y la desesperación. Es una lucha entre la lealtad y la deslealtad. Es una guerra. Tal vez el epicentro de esta guerra se encuentra en esta pregunta. ¿Acaso el Señor cumplirá lo que prometió? ¿En verdad proveerá? ¿Puedo salir a la batalla con fe y valor sabiendo que el Señor está conmigo y va a proveer lo que necesito cuando necesite? ¿O tengo que preocuparme de que cuando tenga que forzarme no voy a tener lo suficiente? ¿Debería temorizarme o puedo confiar en Dios? Dios, cuando pases por tiempos difíciles, cuando tu debilidad sea expuesta, prepárate para que el enemigo susurre a tu oído. ¿Dónde está tu Dios? Y prepárate para estar listo y responder. Él está donde siempre ha estado y donde siempre estará, conmigo, en poder, gloria y gracia. No siempre vas a sentir su cercanía, pero puedes estar seguro de que nunca te abandonará. Él es aquel que te dijo, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20 Y él nunca se retracta de su palabra. Para profundizar y ser alentado, Salmo 22